buenos días bienvenidos una vez más al canal esta vez estamos en la mitad del mundo en la mitad del mundo real aquí está la latitud 0 grado 0 todo 0 y después vamos a ir a visitar también el monumento a la mitad del mundo que es la ciudad de la mitad del mundo ya es como la primera vez que hicieron en la separación de los dos hemisferios y aquí ahora estamos en la mitad del mundo real así que vamos a mostrarles un poquito de los experimentos y las cositas que se puede hacer nada mi nombre es Damián es un lugar donde vamos a aprender qué es lo que pasa aquí en la mitad del mundo la entrada al museo intiñán tiene un valor de 4 dólares e incluye un guía que te acompañará en todo el recorrido te contarán cómo era el proceso de una de las prácticas aborígenes más antiguas llamadas zanzas que consistía en cortar y reducir la cabeza de sus enemigos y esto aquí que está este un tótem justo marcando la mitad la latitud separando hemisferios el hemisferio sur hemisferio norte así que equipo norte equipo norte equipo sur y ahí está la línea equinoxial y esta es la verdadera verdadera medida ya con gps así que si es la real este es como la mitad del mundo moderna y la otra mitad del mundo que ya vamos a ir y vamos a mostrar esa es la primera mitad del mundo que habían marcado en la que se hizo ya con instrumentos ya más rústicos exacto aquí nosotros estamos en la actitud cero grados cero minutos cero segundos y la otra es igual pero con tres segundos esa es la única diferencia que hay sí y también si pueden darse cuenta hay muchos de los monumentos de varias etnias en los diferentes países que adoran el sol así por eso están ahí de isla de pascua también está por allá méxico está estados unidos guatemala también guatemala estados unidos méxico está un poquito más allá ya vamos a ver el museo es un centro didáctico interactivo donde puedes experimentar los efectos de estar en la mitad del mundo en el sur verás el agua girar en sentido de las manecillas del reloj en el norte al lado opuesto y en el ecuador el agua simplemente cae una de las pruebas más entretenidas es parar un huevo sobre un clavo si lo logras te llevas un certificado de tu gran logro ahora vamos a ver si pueden con el hueito de fábrica vamos a ver aquí por ejemplo ahora en verano que es este el verde este reloj sólo hace esto y sólo la sombra se mueve en este cuadrante exacto porque en la latitud 0 y varios de los países que están en la franja central como del planeta son no tienen estaciones entonces aquí pero en los otros países que están como muy al norte o muy al sur entonces se va a ver invierno verano primavera y así esta es la mexicana es de la cultura tolteca es de la cultura tolteca y mira donada por el gobierno del estado de hidalgo y la embajada de méxico en ecuador así que está bonita porque es como una pirámide chiquitita está muy buena y ahora vamos a ver el reloj del sol así el reloj del sol y este la gracia que tiene verano sólo marca en esto en este lado y en el otro lado no marca porque el sol está del hemisferio sur exactamente y cuando marca es especialmente cuando hay los solsticios así que son dos veces al año solsticio de invierno y el de verano y ahí sí se puede ver aquí en las dos caras reflejada la hora sí y la hora son las aquí dice que van a ser las dos de la tarde más o menos y vemos en el reloj son cinco para las dos de la tarde aunque tiene una diferencia de cuatro minutos porque en realidad el día no tiene las 24 horas que dura sino que la hora natural dura 23 horas con 54 minutos y algo más entonces 56 minutos recuerda esto cada cuatro años hay un año bisiesto y se agrega un día en febrero y ahí sí quedamos parejitos parejitos ahí está el dato y quedamos pagados y la aplauden porque lo logró dio el verdadero dato poner sus brazos de esta manera van a resistir mi fuerza no dejen que yo baje sus brazos veamos qué tal una dos y tres veamos que casi no lo puedo bajar y esto ya suena mucha fuerza vamos a ver qué pasa aquí solo un poquito aquí solo un poquito muy bien vamos ahora hacer lo mismo pero en la línea quinoxial sobre la línea roja la misma fuerza ni más ni menos para que vean que pierden peso pierden resistencia pierden fuerza voy a utilizar dos dedos y van a ver cómo ahora lo puedo bajar mucho más fácil de verdad si me da fuerza me da fuerza me da fuerza me da fuerza me da la mitad ya lo mismo a ver te pones te pones para atrás me 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 Gracias por ver el video. Sí, ahora nos están enseñando cómo van a ser cada uno de estos telares. Y la cultura salazaca es la que se encarga de hacer todo esto. Llegamos ahora aquí a la mitad del mundo, a la primera, la más antigua y la más conocida por nosotros. Este es el monumento que se construyó hace mucho tiempo ya para poner aquí que es la mitad del mundo. Y la entrada nos costó 5 dólares. 5 dólares es para nacionales y extranjeros también. Sí, pero solo que creo que esta vez hay como solo un valor de entrada porque están en mantenimiento algunas cosas. Y antes habían entradas de 7 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Que incluyen ciertas cosas especiales como el planetario y otras visitas. Pero ahora es como una visita alrededor de todas estas estructuras que están aquí en la ciudad de la mitad del mundo. Así que vamos a dar una vuelta ahora y conocer aquí la mitad del mundo. La ciudad de la mitad del mundo es una réplica de una ciudad colonial española. Y es aquí donde se encuentra el monumento más conocido y más grande que recuerda la misión geodésica del siglo XVII. ¡Aquí además te gusta este maravilloso! ¡Suscríbete al canal, y activa. ¡Suscríbete al canal y activa la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a los chingles de una campana! ¡Vamos a! ¡Vamos a! a mí de las iglesias de aquí está igual aquí la basílica que vamos a ir una basílica verdad todas 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 es como la plaza de armas de la ciudad de la mitad de sí porque se fijan ya bueno veníamos de la estación de tren pero aquí está la iglesia y aquí está la placita también hay unos restaurantes de almorzar acá la verdad que está bien lindo y vinimos día de semana también hoy día miércoles no hay mucha muy bueno porque no hay casi nada de gente muy poco aunque los niños están aquí justo en esta temporada de vacaciones pero es muy bonito así que hay muchísimos lugares aquí para igual para comprar varias artesanías y ahora sí ya vamos directo al monumento al monumento el monumento original fue construido en 1936 y tenía 10 metros de altura en 1979 fue trasladado a 7 kilómetros al oeste en cala calí y reemplazado por el actual de 30 metros de altura y 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 Solsticio, eso es solsticio de diciembre, verano para nosotros que estamos en el polo sur, solsticio de junio, el invierno, nosotros que estamos abajo, en Patagonia, pasamos oscuros, y en los equinoxios, todo iluminado, todo parejo, parejito, parejito. Y aquí al ladito de la entrada de la mitad del mundo de la ciudad, hay como unos pabellones con distintas cosas, y aquí por ejemplo estaban en el Salón Francia, que es donde se estudió, o se muestra la historia de la misión geodésica francesa, que era ver el método de triangulación, y ahí con eso buscaban y se vio la mitad del mundo. Exacto, qué top con lentes. ¿Qué soy? Eres un hombre midiendo. ¿Midiendo? Sí, mira el mapa, abajo. Ya, muy bien. Estoy midiendo el mapa. Ahora vamos a ir al Salón de Ecuador, vamos a ver qué hay ahí. Una antigua comunidad indígena, que entre los años 500 a.C. y 1531 d.C. Los entregan tabletas y ustedes van escaneando y se ven tras B. En realidad aumentada. Un lago marino. Un lago marino de las Galápagos, hábito además de las islas Galápagos en la isla de la Plata de Ecuador, y mal pelo y bolona en Colombia. Ahí está, ahí está la tortuga, ahí se ve, pero es la realidad aumentada. Ahí está, ahí está con la tortuga. Aquí sí. Ahí le estoy haciendo cariño. Sí, le está haciendo cariño a la tortuga. Levantó la cabecita donde le hiciste cariño. Ahí no hay nada, podemos ver que está crazy. Aquí estamos, casi en la Casa del Hombre. Este es otro pabellón. Sí, este es el pabellón de Guayasamín, así que están algunas de sus pinturas. Y este es como el entremez, porque vamos a ir después a su casa. Y hemos llegado al final de este nuevo video, aquí en la mitad del mundo, en el mundo, en la ciudad, en la mitad del mundo. Exacto, estuvo preciosísimo. Ya saben que hay dos lugares que pueden venir a visitar aquí, que es la parte de aladito, que es la mitad del mundo, como más geográfica y a medida para el GPS. Y aquí el monumento, que ya es como más histórico, donde ya obtuvo la misión geodésica y determina que aquí era la mitad del mundo, con todos esos instrumentos de hace muchos años atrás. Muchos, muchos, muchos. Así que la nueva mitad del mundo y la antigua mitad del mundo. Exacto. Están a unos metros nomás, pero bueno. Sí, está bien. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este video. No se olviden de darle me gusta, si es que el video les encantó y les gustó mucho. De suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita de notificaciones para ver el nuevo video que vendrá. Y a la próxima semana. A la próxima semanita. Así que también síganos en las redes sociales como Pam y Cris14. Y no se olviden que nosotros estamos contestando todos los mensajitos cuando podamos, cuando los vemos. Así que nos vemos en un próximo vlog. Nos vemos. Un besito, un besito grande, grande para todos. Grande, grande. Adiós. Adiós.